Luz Meri Pérez Giraldo, Envigadeña Ejemplar 2017, Categoría Liderazgo Ciudadano y Comunitario. Reconozco a Meri una persona muy solidaria, con un liderazgo innato. Todo el tiempo en el que la he conocido veo que resalta su labor para las personas con discapacidad. Quiere ayudarlas a salir adelante, aprender, a esforzarse por siempre conocer algo nuevo. Yo la admiro porque es una persona que colabora mucho con las personas con discapacidad visual. Es una lideresa, la acompaño en los talleres donde ella le dicta las clases de bisutería, también dicta clases de manualidades. Conozco a la señora Luz Meri hace aproximadamente ocho años. Me parece una mujer ejemplar porque ella, desde que la conozco, dice que ama profundamente a Envigado, que es una mujer envigadeña de sangre y de corazón. La admiro también por su liderazgo, por su corazón ejemplar de querer ayudar a todas las personas. Siempre ha hecho un trabajo muy desinteresado con la población en situación de discapacidad. A pesar de que ella tiene un problema de discapacidad visual, en baja visión, no se ha preocupado solamente por velar por este tipo de personas. Ella ha acogido a todo tipo de personas con discapacidad. Discapacidad cognitiva, auditiva, motricidad reducida. Nos hace sentir personas muy útiles a la comunidad y por eso es que tiene tanta acogida. Bueno Meri, te felicito por este reconocimiento realmente muy merecido y te invito a que sigas esforzándote por esta asociación y por esta red en la cual has demostrado mucha idoneidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!